A unos 10 kilómetros de Nazaret, en Tierra Santa, se encuentra Cana, también llamada Kafar Cana, que en árabe significa Pueblo de Cana. Este lugar se menciona en la Biblia como el lugar del primer milagro de Jesús. Aquí se encuentra el santuario del primer milagro de Jesús, bajo la custodia de los franciscanos presentes en Cana desde hace tres siglos. Bajo la iglesia principal que está detrás de mí, también tenemos, como explica la arqueología cristiana, los restos de una iglesia bizantina. Según el Evangelio de San Juan, durante la boda, al darse cuenta de que el vino se había terminado, María le dijo a Jesús, no tienen vino. Jesús le respondió, mujer, ¿qué quieres de mí? Aún no ha llegado mi hora. Su madre le dijo a los sirvientes, todo lo que Dios diga, hacedlo. Había seis ánforas de piedra para la purificación ritual de los judíos, cada una de las cuales contenía entre 80 y 120 litros. Y Jesús les dijo, llenad las tinajas de agua. Y las llenaron hasta el borde. Él les dijo de nuevo, ahora tomad un poco y llevadlo al que dirige el banquete. Quien después de haber probado el vino lo aprobó. Según el evangelista, este fue el primer milagro de Jesús realizado en Caná de Galilea. En este tiempo de pandemia creo que el mensaje de Caná es que los sufrimientos y las dificultades que vivimos nos purifican. Y esta agua purificada nos lleva a la alegría, a esa alegría verdadera, a esa alegría del vino nuevo. Este es el testimonio que dan los cristianos de Caná y el testimonio que nosotros como cristianos damos en esta celebración. La misa solemne fue presidida por el vicario de la custodia de Tierra Santa, Fray Dobromir Jastal. Hoy aquí en Caná celebramos el primer milagro de Jesús realizado durante las bodas de Caná. Es una gran fiesta, pero es también, podemos decir, la tercera epifanía que celebramos. La primera la celebramos en Belén, cuando Jesús se manifiesta al pueblo. La segunda la celebramos a orillas del Jordán, donde el Padre presenta a Jesús como su hijo y siervo redentor. Y luego en Caná, Jesús manifiesta su presencia en medio de la comunidad y de su presencia sale ese don del vino nuevo. Con motivo de sus bodas de plata, esta pareja renovó sus votos matrimoniales. Hoy es muy especial, muy hermoso, muy espiritual para mí. Y espero que Jesucristo y la Virgen María se queden con nosotros por el resto de nuestras vidas. Estamos llenos de entusiasmo porque estamos celebrando el 25 aniversario de nuestra unión, que es una bendición. Y hemos venido aquí a rezar con la comunidad de Caná para recibir la bendición del Señor desde el lugar bendecido por Él mismo y donde hizo su primer milagro. Conmemorar la fiesta de Caná es celebrar el primero de los muchos milagros que Cristo sigue realizando en la humanidad.